Mañana en la luna contigo estaré Mañana en la luna el cielo te daré Carroza de ilusión allí nos llevará Aquello que soñé esperándonos está Y al verte vida mía el viento cantará La sinigua sinfonía allá en la inmensidad Mañana en la luna contigo estaré Mañana en la luna el cielo te daré La tierra ya será como un globo de color Que siempre lucirá cantando nuestro amor Y todos los luceros tu rostro besarán Te llevarán un te quiero haciéndote soñar Mañana en la luna contigo estaré Mañana en la luna el cielo te daré La noche tenderá un manto sobre ti Y entonces dormirás muy cerca junto a mí Mirarte aquí a mi lado soñando con mi amor Besarte apasionado al despertar del sol Mañana en la luna contigo estaré 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 No dripé de traerte hasta Él No люблю saledadro Gracias.